Enfermos renales del Hospital Obrero protestaron porque el agua con que son tratados rebasaría la cantidad de cloro permitido para hemodiálisis. Protestaron de manera susceptible porque el agua con el que son tratados estaría con niveles superiores de cloro. Estaban con bastante cloro, entonces eso significa que van a dañir problemas estomacales y eso ya una diarrea, una desintestación es algo que nos manda a otro lado. Mucho cloro tiene, entonces la máquina no puede trabajar en nuestro cuerpo, no nos pueden lavar con eso. Ante esa alarma de los pacientes renales, se tomó una muestra para hacer un análisis del hidrante del cual el Hospital Obrero se abastece de agua. Según el personal de EPSAS, el primer reporte del estudio dio que los niveles de cloro están en los parámetros permitidos. 0,5 es el rango. ¿En cuánto? Estamos, estaríamos dentro del rango permitido. El Ministerio de Salud ha sacado un rango de 0,46, perdón, 0,42 y nosotros un rango de 0,46. Los médicos del Hospital Obrero habrían pedido otro análisis del agua para salir de dudas. Pero los doctores han pedido que se haga una cuarta opinión, ¿no? Y también como EPSAS hemos exigido que sea un laboratorio certificado, como es nuestro laboratorio de EPSAS.